Bueno, un saludo para Chacoteando.com, para la gente de Piura y lo esperamos en este show y que lo pasemos bien. Bueno amigos, soy Keno, tecleista de Buena y un saludo muy efectivo a toda la gente de Chacoteando.com, así que un abrazo fuerte y mucho exilio. Hola, ¿cómo es? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te sientes estar por primera vez aquí en Piura? Bueno, contento de venir a mostrar nuestra música, estar por primera vez en un lugar tan lindo, que nos dicen que tiene lugares muy hermosos, que lamentablemente no vamos a alcanzar a conocer esta vez, pero esperamos volver y conocer un poco más de su tierra. Dime, ¿tus canciones en qué están inspiradas? Están inspiradas en las cosas que nos pasan en el día a día a todas las personas, eso, en nuestra experiencia, en lo que vamos estudiando y aprendiendo a través de esta vida. ¿Cómo viste el ambiente, el clima aquí el día de hoy? Bueno, parece que están todos entusiasmados por el show, nosotros estamos de verdad muy contentos de venir a mostrarles lo que estamos haciendo ahora, el recuento de los 22 años, el próximo DVD que sale, así que estamos mostrando como una exclusiva acá para el Perú. Dime, el día de hoy en su concierto, ¿qué nos piensan ofrecer? Pensamos ofrecerle diversión, los temas que todos quieren escuchar, temas nuevos, temas antiguos, un show bastante entretenido y bien largo, así que vayan con alta energía. Hola, Diego, ¿cómo estás el día de hoy? Muy emocionado, recontra emocionado con la llegada de Gondwana. ¿Qué se siente aperturar este gran concierto junto con el Grupo Internacional Gondwana? Bueno, me siento recontra emocionado, un poquito nervioso porque es nuestra primera vez, pero recontra emocionado y recontra pilas para dar lo mejor a nosotros. ¿Cuánto tiempo han venido ensayando para esta presentación? Bueno, cerca de dos meses más o menos, dos meses hemos estado ensayando duro, preparando bien los temas para que salga algo bonito esta noche y dar lo mejor a nosotros, para que la gente se lleve una buena imagen de las bandas de Gondwana. Bueno, ¿qué piensan ofrecer el día de hoy? Bueno, pensamos ofrecer lo mejor de nosotros, tanto covers como temas propios de la banda, temas inéditos. Dentro de los temas inéditos está, por supuesto, Te Busqué, que ya está sonando en las radios, en las diferentes radios. Y ofrecer lo mejor de nosotros, que salga un bonito espectáculo y todo pacán, chévere. Bueno, desde aquí de Cosa del Sol, un saludo para toda la gente de Chacoteando.com, de parte de la banda D&D. ¡Y los hijos del vicio!